Música Ok, bienvenido a esta nueva historia de terror Esta nueva historia de ultratumba Especial mes de miedo De Halloween De terror Y para esta nueva historia de terror Le tengo un cuento llamado La chica de la discoteca Y como es de contumbre No me lo se, así que lo voy a leer por acá Así que sin más preámbulo Vamos con la historia La chica de la discoteca Era viernes en la noche Y después de pasar toda la semana concentrado en los estudios Raúl tenía ganas de salir Había quedado con dos amigos en la discoteca Pero en el último momento le dieron esquinazo Porque le salió un plan mejor No obstante, decidió ir de todas formas Ya que conocería allí a alguien Mientras conducía la moto empezó a llover Aparcó en un callejón lateral Bajó unos balcones Y ató el scooter A una falora Cuando se giró para dirigirse a la entrada de la discoteca Vio a una chica que le estaba observando Llevaba un vestido de verano Totalmente empapado Y por su rostro Corrían lágrimas negras Rimmel Se acercó a ella Y al ver que tembraba por el frío Raúl le ofreció su chaqueta La chica sonrió Y accedió a entrar junto en el local Pasaron toda la noche hablando Y no salieron hasta las 5 de la madrugada Él la acompañó hasta su casa Y al despedirse Ella le dio un beso en la mejilla Raúl estuvo todo el día siguiente Pensando en la chica Y al final decidió presentarse en su casa Abrió una mujer mayor Y le preguntó por su hija Hace 3 años que murió en un accidente de moto Le explicó El chico pensó que se trataba de una broma macabra Pero la señora le enseñó una fotografía Incluso le propuso ir juntos al cementerio Sobre la lápida de la joven Encontraron La chaqueta que Raúl le había prestado O sea que la chaqueta de Raúl estaba en la lápida Tenebrosa Cortita la historia Fue una historia de terror corta ¿Qué le pareció? La chica de la discoteca Nunca existió esa chica Bastante Tétrica Porque esto puede pasar en ocasiones reales Esto puede pasar Y no es Bastante teétrico No sé Si me pasara esto a mí Yo estaría Yo ni siquiera estaría durmiendo la noche Estaría cargado de miedo Pensando en esto Lo que pasó Y yo creo que no dormiría Por el resto de un año seguramente Estaría ahí como imbécil Así que espero que le haya gustado esta historia Cortita Fue gordita esta historia de terror Y ultratumba Llamar a la chica de la discoteca Que nunca existió Porque 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 Nunca existió Así que espero que le haya gustado este video de terror Insisto Fue cortito Lo sé Pero ya Más adelante tendrá más Y nada Que decirle Dele like Si te gustó Suscríbete Comparte el video Sígueme en mi Instagram Como MarcosLope1698 Y Y nada Eso Ver el video de suscribirte Y 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